Los servicios de la Cámara, por favor, pidan que accedan a la misma los representantes del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Gracias por ver el video. Gracias, señora presidenta. Damos la bienvenida a esta comisión a doña Carmen Núñez, así como a la persona que la acompaña, a doña Belén Bono Llanso. Como conocen sus señorías, estas comparecencias han sido solicitadas conjuntamente por los tres grupos parlamentarios. Y, en primer lugar, va a tener la palabra doña Carmen Núñez. Para verter sus opiniones sobre el proyecto de ley de la renta básica de Extremadura, tiene usted un tiempo máximo de 15 minutos. Buenos días, presidenta, diputados. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, la oportunidad que nos dan como técnicos y profesionales de los servicios sociales para aportar nuestra visión sobre esta ley de renta básica. Como es evidente, nuestra principal labor como trabajadores sociales no es otra que trabajar por el bienestar de la ciudadanía, por hacer reales sus derechos y facilitar el acceso a los recursos para materializar sus potencialidades. Por ello, nuestras funciones se basan en el respeto al individuo y a sus circunstancias, personales, familiares o sociales, y, sobre todo, en la defensa de sus derechos en un plano de igualdad y plena participación. Tal y como menciona nuestra ley de servicios sociales, que nos toca sufrir, esperemos, por poco tiempo, en nuestras metodologías no pueden faltar los principios de prevención, globalidad e integración. Teniendo como fundamento estos principios y nuestra experiencia como profesionales de la atención directa a los colectivos más vulnerables, les exponemos ahora nuestra visión sobre este borrador de ley. Tras realizar una revisión de la misma, hemos comprobado que hay un avance, hay modificaciones, y nos gratifica, además, comprobar que se han tenido en cuenta algunas de las modificaciones que propusimos en el primer borrador. Aunque el modelo propuesto se aproxima más a un modelo de renta básica, aún lo hace de una forma muy tímida, sigue pareciéndose más a un modelo de renta mínima de inserción. La falta de desarrollo, la utilización de ciertos conceptos o la inclusión de algunas expresiones que, bajo nuestro criterio, están anquilosadas ya, no las hace exactamente equiparables. La renta básica se entiende como un derecho subjetivo, y así aparece expresamente en este borrador, inherente al individuo para facilitar medios de vida básicos, incluyendo, entre otros, el entrenamiento en habilidades, la corrección de los indicadores de riesgo, la suficiencia económica o la estabilidad social. Sin embargo, al determinar qué es una situación de exclusión en este borrador, se hace especial mención a los recursos económicos, muy en consonancia con el sentido de inserción económico-laboral que pesa en una renta mínima. Si tras las enmiendas parciales nos fuésemos capaces de diseñar una renta básica real, proponemos el cambio de nomenclatura de la misma, por ejemplo, el de renta extremeña de ciudadanía, dando la posibilidad de establecer en un futuro una renta básica real. Es preocupante que no se hayan tenido en cuenta en la definición de la situación del ciudadano parámetros como las redes de apoyo, los recursos que pueden estabilizar una situación social, los factores de riesgo sobre los que tenemos que intervenir, conceptos que determinan el grado de riesgo de exclusión e inclusión como un proceso, así como el futuro programa de inserción. Se hace alusión en varios párrafos a la extinción del derecho, a su denegación, cuando estamos hablando de un derecho subjetivo. Por ser un derecho fundamental e inherente a la persona, no se puede cesar, denegar o extinguirse. No podemos denegar el derecho a la vida. Esto no es el cobro de una prestación económica, sino el derecho a la suficiencia de medios de vida básicos. No podemos confundir el derecho, la renta básica, con la garantía del derecho, que sería la renta mínima. Por lo tanto, proponemos que en este sentido se haga una revisión del texto y, sobre todo, del título cuarto. Asimismo, en un apartado tan importante en una ley como su exposición de motivos, se hace referencia a un concepto como el de ayudas, términos que quisiéramos fuese reemplazado por el de prestación, mucho más acorde con los tiempos y con la filosofía que debe impregnar esta ley. Entendemos que resulta necesario destacar que, del actual bodorador, con respecto a otros que tuvimos la oportunidad de leer, ha desaparecido la descripción y el desarrollo del programa de inserción, que definía el proyecto de ley más como una renta mínima ligada a la inserción económico-laboral, que como una renta básica, fundamentada en proyectos de normalización social con una visión mucho más globalizada. Nos preocupa que la desaparición de esta extensa parte del texto implique su desarrollo posterior por reglamento, ya que eso implicaría su aprobación por decreto sin necesidad de la aprobación de la Cámara, y que dando a la voluntariedad la participación en su diseño de los colectivos que hoy han sido citados aquí. Subrayamos la importancia que este apartado se regule, como otros que mencionaremos posteriormente, se regulen en el marco de la ley, evitando de esa manera que el albur político de cada momento configure el propósito y el fondo de la ley que nos ocupa. Por la responsabilidad que nos compete a los trabajadores sociales, haremos especial mención a su papel en la recepción de la demanda, en la orientación, en el diseño de los programas, en la supervisión del cumplimiento de los mismos y en la activación de los recursos comunitarios necesarios para hacer real y ejecutable dicho programa. Empezando a detallar las propuestas de enmiendas parciales que proponemos a este borrador, empezaríamos por la exposición de motivos en el punto tercero, donde se hace una primera definición de ley de renta básica, que, sin embargo, confiere una grave contradicción en el concepto y en los contenidos, con lo cual propondríamos la siguiente redacción. La renta básica extremeña se concibe como un derecho subjetivo, cuya garantía pretende asegurar medios de vida suficientes y capacidades adecuadas a quien se encuentra en una situación de riesgo de exclusión y carece de medios, recursos o capacidades para acceder a un sistema de vida suficiente y adecuado. Proponemos que el párrafo tercero sea redactado en términos más positivos, aludiendo a la normalización o eliminación de los factores de riesgo, favoreciendo que este derecho se garantice para hacer real y efectiva la implicación del individuo en su propio desarrollo, respetando asimismo el espíritu motivador y capacitador con el que fue creada la presente ley. En el artículo 3.1 se menciona expresamente duración determinada, pero lo hace de una forma indefinida. Proponemos que la redacción atienda a una extensión temporal que implique la normalización de la situación sociofamiliar y la eliminación de los indicadores de riesgo. A partir del artículo 3 y en adelante, propondríamos una revisión del texto en general, en todo en el articulado, para revisar que donde se menciona renta básica deba decir el cobro de la prestación inherente a la renta básica o la garantía del derecho. En el artículo 4.3 se dice, asimismo la renta básica se concibe como un derecho garantizado mediante el cobro de una prestación, donde eliminaríamos la expresión de naturaleza asistencial. El artículo 6 propone o menciona el criterio de exclusión social, pero nosotros incluiríamos algunos indicadores de esos riesgos, como el acceso a una vivienda digna, las capacidades personales para la resolución de problemas, la búsqueda de soluciones adecuadas para superar una situación de crisis familiar o esa situación de riesgo, la cobertura de las necesidades básicas, la adecuada atención a la salud o hábitos de vida saludables, las capacidades de búsqueda de recursos comunitarios o las capacidades para la inserción económico-laboral del propio individuo. En el artículo 8.1, párrafo segundo, se menciona expresamente que dicha unión deberá tener una duración mínima de dos años. Podemos intuir cuál es el objeto de este filtro, pero no lo compartimos. Entendemos que falta la igualdad de derechos y dejaría sin cobertura a aquellas unidades convivenciales que, no cumpliendo ese mínimo, se hayan visto abocadas a una situación de exclusión, sobre todo dada la grave situación de crisis social, laboral y económica que sufrimos en la actualidad, por lo cual pedimos su supresión. Ya en el borrador anterior propusimos la modificación del artículo 8.2, entendiendo que no quedaba claro el concepto de familia al que se aludía. ¿Quién forma una unidad diferenciada? ¿Estamos hablando de dos unidades porque hay tres generaciones conviviendo bajo el mismo techo? En el artículo 9.1b propusimos y seguimos proponiendo la eliminación de los criterios de edad en cuanto a mayores de 18 y menores de 25, igual que en el caso anterior no compartimos los filtros. A partir de 18 años estamos hablando de mayoría de edad legal, penal, civil y de un sujeto de pleno derecho. Agradecemos el guiño que se ha hecho hacia quienes proceden de una situación de tutela o de orfandad, pero seguimos defendiendo esa igualdad de derechos. Y se nos pueden dar situaciones tan controvertidas como que estemos atendiendo a un estudiante que sale de su localidad para hacer una carrera universitaria y que, demostrando un año de empadronamiento, tiene acceso al cobro de la prestación de una renta básica, porque además es compatible con becas. Sin embargo, otros menores de 25 años que salen de un entorno rural para estudiar también o para acceder a un empleo digno no pueden acceder a esta prestación. O, como mínimo, se les obliga a acreditar un año de vida independiente o un año en alta inseguridad social, cuestión que no se hace con los mayores de 25 años. Se les debería exigir también atendiendo a ese criterio de igualdad. Claro que hoy en día acreditar un año de alta inseguridad social sería misión imposible. Si no, el ciudadano no estaría intentando acceder a la prestación que conlleva una renta básica. En el artículo 10 seguimos manteniendo que el cálculo de los techos de ingreso y cobro deberían realizarse en base al salario mínimo interprofesional y como mínimo en un 75% del mismo. Sin embargo, si consolidamos el criterio de IPREM para ello no debería de ser inferior al 90%. En el artículo 10.8b, párrafo cuarto, no quedan claros los criterios de endeudamiento que se exponen, por lo que pedimos que se definan con mayor exhaustividad o que se especifiquen mejor. ¿Atendemos al pago de una hipoteca? ¿Atendemos a un alquiler? ¿Al pago de un local? ¿De un vehículo que se utiliza para actividades comerciales propias de la familia? ¿Sólo cuando provocan endeudamiento? ¿O si se supone una gran merma en la capacidad económica familiar o en su capacidad de endeudamiento también? ¿Se entraen del cómputo de ingresos al 100%? No lo tenemos claro. En el artículo 13.2 se habla del límite máximo de cobro y nosotros proponemos que, como mínimo, lleguemos a la media que exponen otras comunidades autónomas, al 150% del IPREM. En el artículo 15 seguimos manteniendo que la percepción de la prestación no debe ser limitada en el tiempo y que esté ligada a la persistencia de los factores de riesgo. Si nos parece adecuado que se haga una revisión cada ciertos meses de la situación sociofamiliar de los criterios económicos o del cumplimiento del programa y que lo haga, por supuesto, el trabajador social que es el encargado de hacer el seguimiento y la supervisión de cada caso. Proponemos, asimismo, eliminar el artículo 15.3 en el que se limita el cobro de la prestación al 80% si los plazos son ampliados. Si la necesidad persiste, si subsisten las causas, la cobertura debe ser idéntica. En el artículo 19 seguimos solicitando que el plazo de resolución se encuentre entre 30 y 45 días. Somos la tercera comunidad autónoma por la cola en concesión de prestaciones económicas de carácter urgente. Solo tenemos por detrás a Ceuta y a Melilla. Y, sin embargo, tenemos muchas comunidades autónomas como Aragón, Navarra o Galicia que resuelven en un plazo inferior al que propone el borrador de esta ley. Ya sé que se pueden dar muchos argumentos a esta solicitud. Los plazos administrativos, los procedimientos, los sistemas de información, los sistemas de fiscalización e intervención. Pero esas son cuestiones que tiene que manejar la Administración y resolver la Administración y no sufrir el ciudadano. En el artículo 27 no se especifica quién realiza de forma participativa el proceso de inserción o el proyecto de inserción, quién lo consensúa con el ciudadano, en qué momento del procedimiento que a nuestro entender debería de ser tras un cribaje previo que nos garantice que el ciudadano va a tener acceso a la prestación. Pedimos asimismo que la resolución que recaiga al respecto sea motivada tanto si es denegatoria como si es concesiva. Y esta formulación no es gratuita. Supone que le estamos dando seguridad al ciudadano a la incertidumbre de recibir, no recibir. Y, además, una herramienta al profesional que se enfrenta a él cara a cara todos los días para poder informar de cómo va lo suyo, que preguntan constantemente. En el título 7º, artículo 39, entenderán que como trabajadores sociales y profesionales de los servicios sociales tenemos mucho que alegar. Máxime siendo conscientes de la situación en la que se encuentra nuestro sistema público de servicios sociales y nuestra red básica de atención. Comenzando porque el recorrido que se le da en el articulado parece absolutamente residual. Cuando todos podemos intuir o sabemos con certeza cuál va a ser el papel de los servicios sociales de base en esta puesta en práctica de la ley. Y, nuevamente, lo dejamos al desarrollo reglamentario. Entendemos que colaboración, como dice la ley, no implica obligatoriedad. Y esperamos que así se tenga en cuenta cuando se desarrolle reglamentariamente. Y no nos entiendan mal. Desde los servicios sociales de base estamos dispuestos a realizar este esfuerzo que nos piden para contribuir al bienestar de los ciudadanos. A pesar del 40% de recorte que hemos vuelto a sufrir en este año. Parafraseando a nuestra compañera Ángela de la Montaña, recortar en servicios sociales en épocas de crisis es como recortar en vacunas en época de epidemias. Nosotros creemos y defenderemos siempre que el profesional de referencia que debe atender la demanda, informar, diseñar el programa de intervención, supervisarlo y realizar su seguimiento no puede ser otro que el trabajador social del servicio social de base. Por perfil, por proximidad, por formación. Pero también sabemos que debe darse una respuesta política y administrativa a la situación que están sufriendo para reforzar la red y afianzar el sistema. con independencia o no de la aprobación de una ley de servicios sociales anterior a la aprobación de la misma porque también está siendo anterior la atención a nuevas necesidades por los profesionales del trabajo social y la atención a los nuevos colectivos. Por último, nos gustaría expresar cautela en cuanto al desarrollo que se puede hacer del artículo 41. Nos parece adecuado siempre que se enfoque a la capacitación del individuo laboral y personal que no reste posibilidades de inserción en cualquier momento del procedimiento en programas que impliquen mayor cualificación y que no se convierta en una mano de obra camuflada. En definitiva, avanzamos, pero lo hacemos lentamente, sin un horizonte claro y con un propósito que puede desvirtuar la oportunidad de un desarrollo normativo imprescindible para nuestra sociedad. La falta de conceptos claros y la exclusión de algunas líneas filosóficas nos preocupan. La utilización de términos superados también, pero lo que más nos preocupa es la no asunción de la globalidad del problema y su abordaje integral. Señoras y señores diputados, estamos en el momento. Tenemos la oportunidad de generar una norma con visión de futuro y que mitigue los problemas de las personas. Tenemos la oportunidad para que sientan que la sociedad y las instituciones están presentes en los momentos críticos de sus vidas. De su propósito y compromiso depende que esto sea así. Desde los colegios de trabajo social no podemos terminar... Señora Núñez, por favor, le ruego finalice su intervención. Finalizo. No podemos terminar sin dejar nuevamente clara nuestra intención de permanecer siempre con nuestra mano tendida y nuestro hombro arrimado para el ciudadano y con quien solicite nuestra colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Núñez. Pasamos a continuación al turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra don Víctor Casco por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, señora Carmen Núñez, darle la bienvenida a esta comisión y agradecerle la intervención tan exhaustiva que usted ha realizado sobre el proyecto que estamos debatiendo en la Asamblea de Extremadura y le puedo asegurar que este grupo parlamentario va a tener en cuenta buena parte de las propuestas que usted ha realizado e incluso creo que será recomendable que los diputados podamos leer en breve su intervención y hacer una segunda lectura porque sin duda muchas de las propuestas que han realizado son muy enriquecedoras y creo que se podrán incorporar en forma de enmienda al proyecto de ley para mejorarlo sustancialmente. Creo que ha sido una intervención en ese aspecto muy ilustrativa y muy necesaria para los grupos parlamentarios y por lo tanto yo le agradezco que prácticamente nos facilite buena parte de nuestro trabajo elaborando enmiendas que sin duda son necesarias e imprescindibles para que el proyecto de ley de renta básica mejore sustancialmente. Coincido por lo tanto en muchas de las cosas que ha dicho sobre todo y también en aquellas que hacen referencia a no dejarlo todo al albur de un reglamento posterior. Es una frase muy conocida pero no me resisto a dejar de enunciarla la del conde Romanone quien fue ministro y presidente del consejo de ministros durante bastante tiempo en la España de la restauración quien dirigiéndose a los diputados les decía hagan ustedes las leyes pero el reglamento me encargo yo y a partir de ahí se producía lo que se producía. En ese sentido efectivamente habrá que mejorar la redacción del actual proyecto aclarando muchas cosas en el articulado de la ley y no dejándolo al albur de un reglamento posterior e incluso aunque sea imprescindible el reglamento porque toda ley lo necesita de una forma u otra creo que sí será necesario exigir que los grupos parlamentarios también puedan intervenir también puedan participar en la redacción de un reglamento Coincido también acerca de la preocupación ante el sentido del silencio administrativo Nosotros tenemos una experiencia en Extremadura hemos quitado el silencio administrativo de la ley de gobierno abierto que hace tres horas acabamos ya de finiquitar casi en la comisión de administraciones públicas Ha desaparecido el silencio administrativo y ante la petición de información que pueda realizar un ciudadano la administración tiene que responder si no puede responder que no pero tiene que hacerlo para que ese ciudadano no se encuentre efectivamente en ese grado de indefensión en este sentido creo que sería necesario que desapareciera también el silencio administrativo de esta ley y que la administración por lo tanto esté obligada a responder puede ser una respuesta negativa pero por lo menos el ciudadano ya tiene esa información y sabe a qué atenerse y sobre todo podrá buscar otras vías y otros caminos muchas de por lo tanto muchas de las propuestas creo que se podrán ir reformulando en forma de enmienda algunas de ellas nosotros ya estamos trabajando por ejemplo la penalización a las parejas de hecho evidente que para nosotros es inasomible que se tenga que exigir a una pareja de hecho que tenga que estar que tenga que demostrar su convivencia durante dos años el matrimonio por qué no en todo caso vamos a establecer derechos y obligaciones iguales para todos es decir sea una familia que haya pasado por la vicaría o por sede judicial o sea una pareja de hecho que conviva y también había una parte del articulado que reducía un 30% las percepciones a las parejas de hecho aunque nosotros entendemos que eso ha sido una equivocación del texto y que hacía referencia a aquellas unidades familiares que vivan que convivan bajo un mismo techo en todo caso eso también habrá que cambiarlo porque obviamente ni se debe penalizar a las parejas de hecho económicamente y también habrá que efectivamente definir el tema de las unidades familiares que convivan bajo un mismo techo en suma una vez que avancemos en la tramitación de la ley y con el necesario e imprescindible consenso con los grupos parlamentarios espero que se pueda mejorar la misma también en el aspecto de la función que tienen ustedes los trabajadores sociales habrá que darle una vuelta efectivamente aclarar que no se trata de una obligación sino de una colaboración entre otras cosas por el trabajo que ustedes realizan de manera tan intensa sobre todo en nuestros ayuntamientos aunque es evidente que el gobierno de Extremadura va a necesitar el apoyo y la colaboración de los servicios sociales porque en suma son ustedes uno de los sectores que más conocen que mejor conocen mejor dicho la realidad extremeña y que sobre todo van a identificar perfectamente a la persona que está en una situación de riesgo de exclusión social y que necesita un apoyo un impulso por parte de la administración regional nada más y muchas gracias Muchas gracias señor Casco a continuación pasamos a la intervención del grupo parlamentario socialista regionalista tiene la palabra doña Gil Rosiña Gracias señora presidenta buenas tardes a la responsable doña Carmen Núñez la representante en este caso de los profesionales de los trabajadores sociales en Extremadura son ustedes los últimos en comparecer en esta larga mañana y puede resultar paradójico porque son ustedes precisamente los primeros o van a tener ustedes un papel muy importante a la hora de que esta renta sea una realidad para los ciudadanos porque van a ser ustedes quienes van a tramitar en muchos de nuestros pueblos las solicitudes de los propios demandantes de esta ley les agradecemos el esfuerzo el estar hoy aquí pero sobre todo les agradecemos el esfuerzo previo al estar aquí y ha quedado demostrado con todas las aportaciones que de manera explícita a todos los artículos y todas aquellas cuestiones que ustedes creen que se deben cambiar para mejorar la ley de las que mi grupo parlamentario ha tomado nota y de las que mi grupo parlamentario igual que Izquierda Unida releeremos en el diario de sesiones para incorporarlos tanto a esas negociaciones que retomaremos con el gobierno esas conversaciones el próximo día 22 como a la propia tramitación de las enmiendas que haremos los distintos grupos parlamentarios decía usted que la ley actual incluso con las mejoras que se han incorporado al borrador inicial del gobierno es un modelo de renta básica tímido porque no responde realmente a la verdadera filosofía de lo que significa una renta básica compartimos con usted este criterio de ahí que en las distintas manifestaciones que hemos tenido y en el propio debate parlamentario en el primero que ha habido de esta ley los socialistas hayamos hablado de una segunda de un salario de segunda generación entendiendo por primeras las AIS que se empezaron a dar en este y en otras comunidades autónomas a principios de los años 90 estamos a tiempo de mejorarlo y estamos a tiempo de que ese modelo propuesto no sea tímido y sea un modelo que no genere frustración en la ciudadanía y que se parezca lo máximo posible a esa ley de renta básica que en estos momentos tantos ciudadanos están demandando y para eso y para que esta ley no sea una ley de papel que pueda recoger en su articulado que esto es un derecho subjetivo hay que garantizar los recursos de ahí que una de las cuestiones fundamentales que el grupo socialista en aras de alcanzar ese consenso de los tres grupos parlamentarios hemos propuesto es la financiación de esta ley en ese sentido y partiendo de la experiencia que traemos también desde el consenso de la anterior legislatura para brindar la ley de educación de Extremadura hemos propuesto que esta ley también tenga un blindaje económico para garantizar un mínimo para garantizar un suelo de tal manera que cada año los presupuestos generales de la comunidad autónoma haya una vinculación del PIB a esta renta en concreto el 0,5% o el 1% en función de si los presupuestos generales para ese año recogen en los mismos planes sociales de empleo porque creemos que es fundamental vincular esta renta al empleo social y al esfuerzo y a la voluntad del gobierno que en ese momento esté gobernando de que haya empleo social y políticas activas de empleo que hagan bajar el número de demandantes de esta renta básica y propiciar o proporcionar a las personas que puedan trabajar que en primer lugar y en último es lo que quieren porque nadie desde luego desea ni celebra ser perfector de esta renta otra de las cuestiones que nos preocupan y hacía usted alusión es ese proyecto de inserción además usted decía que quedaba un poco residual el papel que en ese sentido iban a tener los servicios sociales de base que daba a la reglamentación posterior de la ley como tantas cuestiones que quedan a la reglamentación posterior de la ley y que entendemos que deben estamos en el momento de quedarlas con rango de ley para que queden claras y no nos encontremos a posteriori ninguna sorpresa respecto a este itinerario de inserción hablaba usted del papel que deben tener los servicios sociales de base que ha sufrido un 40% del recorte la necesidad decía usted en este sentido de reforzar la red y afianzar el sistema lo compartimos absolutamente no ahora en la tramitación de esta ley sino que en debates anteriores en esta misma Cámara Legislativa hemos mostrado el grupo socialista no puede ser que los servicios sociales de base y sus trabajadores y profesionales vayan a tener un papel tan prioritario y necesario para que esta ley sea una realidad y tengamos un 40% de recorte o tengamos servicios sociales de base que no sabemos si finalmente van a poder estar o no estoy hablando de la nueva financiación que es para los servicios sociales de base en Extremadura lo cual no parece coherente si vamos a necesitar tanto de la profesionalidad y de la labor de los servicios sociales de base en estos momentos en la región que su financiación no esté asegurada y por lo tanto nosotros como ya hemos pedido en el pleno de la Cámara creemos que hay que volver a ese sistema de convenio hasta que esté la ley de servicios sociales la nueva ley de servicios sociales la ley de segunda generación que también necesitamos y no quedar los servicios sociales al albur de una subvención que puede estar o no y que por lo tanto imagínese la frustración que generaría para esta ley y para cuantiosas ayudas y cuantiosas gestiones que ustedes le hacen a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma hablaba usted del artículo 41 y también me quiero referir a él porque desde luego los socialistas rechazamos que las personas que vayan a ser perfectoras de esta renta tengan que realizar trabajos de voluntariado social entendemos que eso viene a romper con lo que significa el voluntariado social viene a romper con la esencia de lo que es el voluntariado social y entendemos que esa contraprestación debe estar únicamente vinculada a lo que necesitan esas personas que es volver a trabajar y por eso el itinerario que nosotros creemos que debe hacerse es un itinerario de reinserción laboral que permita a esas personas volver a su puesto de trabajo me gustaría preguntarle en este sentido y sobre todo en cuestiones que ustedes van a tener un papel tan importante a la hora de poner en marcha esta ley si el gobierno en estos momentos tiene o mantiene conversaciones con ustedes para desarrollar ese reglamento que nos avanzaba el consejero en el pasado pleno donde empezábamos a tramitar y a debatir esta ley que estaba ya muy avanzado estaba avanzado el reglamento estaba avanzado el itinerario de inserción nos decía el señor consejero en sede parlamentaria y quisiéramos saber si ha habido conversaciones con los trabajadores sociales para porque entendemos que ustedes y así ha quedado claro tienen muchas aportaciones en ese sentido les agradezco muchísimo su trabajo y le reitero que tendremos en cuenta todas y cada una de las aportaciones que desde su colectivo hacen a esta ley nada más y muchas gracias muchas gracias señora diputada para finalizar el turno de los grupos parlamentarios tiene la palabra doña Teresa Tortonda como portavoz en este caso del grupo parlamentario popular extremadura unida gracias señora presidenta buenas tardes señorías y bueno bienvenida doña Carmen y bienvenida también doña Belén a esta comisión y a este parlamento nuestro agradecimiento y lo quería expresar personalmente a todos de cada uno de los intervinientes y desde mi grupo parlamentario popular extremadura unida pues por supuesto darles la bienvenida al colegio oficial de trabajadores sociales y a mí también me gustaría agradecerle al grupo de trabajadores sociales de los servicios sociales de base que también han estado trabajando de manera muy activa y aportando muchísimas ideas para poder llegar a mejorar este anteproyecto de ley y me gustaría decirlo además de manera nominativa a don Jorge Puerto Díaz a doña Francisca Palacio Ramiro a Ascensión Montero Pérez Maripaz Andrade Conde Inmaculada Sánchez Becerra y el por qué darles también el agradecimiento no solamente al colegio de trabajadores sociales sino también a ese colectivo de trabajadores sociales de servicios sociales de base porque este gobierno lo que ha querido es contar de una manera muy especial y también de manera muy directa con la experiencia que tenéis y que tienen sobre todo los trabajadores sociales de los servicios sociales de base porque son y todos lo sabemos y sois la puerta de entrada al sistema de los servicios sociales a todos y a cada uno porque conocéis de todos y cada uno de los recursos no solo que tienen las localidades las mancomunidades o la agrupación de municipios sino que sois conocedores de todos los recursos de los que se dispone a nivel regional y también del sistema de prestaciones a nivel a nivel nacional por lo tanto discrepo doña Carmen en que este gobierno o este grupo y este grupo parlamentario vea el trabajo de los trabajadores sociales como algo residual jamás ha sido esa la idea que se ha querido transmitir y creo que desde este grupo parlamentario cuando estábamos en la oposición doña Carmen y usted es muy conocedora de ese gran trabajo que se ha realizado siempre en defensa no como colectivo sino del trabajo tan importante que esta vez realizando en la aplicación de todas y cada una de las políticas sociales de nuestra región por lo tanto le agradecemos las diferentes aportaciones que han realizado como ya decía anteriormente para mejorar esa ley de renta básica eso sí la última ley si la llegamos a comparar con las demás comunidades autónomas y sobre todo le agradecemos esa colaboración que desde luego va a ser una ley de todos los extremeños por eso de la solidaridad y de ese esfuerzo por decirlo de alguna manera que va a tener el gobierno a la hora de poder llevar a cabo y de implementar y de desarrollar esa ley sobre todo también basándose en el diálogo y en el consenso no menos cierto doña Carmen y en eso también estaremos de acuerdo en el que al final el que estemos ahora hablando concretamente hoy de un anteproyecto de ley de renta básica lo que nos viene a decir y yo lo comentaba en una mesa de diálogo que tuvimos coloquio que tuvimos recientemente que la renta básica al tener que disponer de una ley de renta básica en nuestra comunidad autónoma lo que nos viene a decir ha sido el fracaso el fracaso que han tenido en el desarrollo de todas y cada una de las políticas sociales y también económicas que se han estado desarrollando en esta comunidad autónoma y lo que se pretende con esta ley de de renta básica es terminar precisamente con un apunte que hacen ustedes que es terminar con esa sociedad subvencionada porque lo que se pretende es por supuesto y lo decía anteriormente el representante de la CRE no solamente el dar los peces que efectivamente se van a dar los peces pero lo que se pretende a través de esta ley es no dar ni siquiera la caña sino enseñar a la gente cómo se hace la caña ¿sabe para qué? para que la gente sea libre que en esta comunidad autónoma con eso de ser una sociedad subvencionada han faltado grandes dosis de libertad estaremos de acuerdo por supuesto que es una ley totalmente social y que lo que se pretende es la rehabilitación social la integración social la reinserción social con la máxima colaboración de todos los agentes implicados en esta tarea y no por obligación sino por colaboración y también si me atrevería a decir porque va en el DNI del colectivo de los trabajadores sociales o sea yo creo que es un trabajo muy técnico pero a la vez también muy solidario la verdad es que dispongo de poco tiempo y voy a hacer alguna voy a pasar a hacer algunos comentarios sobre determinadas anotaciones o apuntes que han llegado a realizar acerca de esta ley ha llegado usted a comentar y además en la documentación que tenemos es que el modelo no responde a lo que técnicamente se considera como renta básica y totalmente de acuerdo con usted doña Carmen pero sí que además es que yo creo que lo tenemos que compartir pero estará también de acuerdo en que lo podremos llegar a utilizar ese concepto de renta básica pero con determinadas dosis de justicia distributiva y de justicia social porque si tomamos como es el concepto de renta básica crean usted doña Carmen y usted ha hecho referencia a esa situación de crisis económica social laboral que está padeciendo esta región y este país muchos ciudadanos extremeños no lo entenderían muchos ciudadanos no entenderían que se llegase a utilizar ese concepto lo que significa en sí el concepto de renta básica si no tuviésemos en cuenta el concepto solidario el concepto de justicia distributiva y el concepto de justicia social señora Tortonda le ruego por favor vaya finalizando su intervención indudablemente lo que quiere dar respuesta esta renta básica es a lo que dice la declaración universal de los derechos humanos que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que se asegure así como a su familia la salud y el bienestar en especial la alimentación el vestido la vivienda la asistencia médica y los servicios sociales necesarios porque es además lo que viene recogido también en nuestro código civil en el artículo 142 indudablemente no me da tiempo a desarrollar pormenorizadamente muchas de las cuestiones que usted ha planteado aquí y que a mí y a este grupo parlamentario tenemos muchas dudas ante ello pero sí que simplemente señora presidenta dos cuestiones las cuestiones del informe social y la cuestión del proyecto individualizado de inserción indudablemente ustedes van a ser entre comillas los protagonistas que para poder llegar a realizar esos proyectos individualizados de inserción que será diferente en función de las situaciones como proceso de exclusión social que en eso también estoy de acuerdo con usted doña Carmen que la exclusión social es un proyecto o sea un proceso y no un estado en el que habrá que diferenciar cuáles son esas situaciones que ustedes son conocedores mejor que nadie de cuáles son coyunturales y cuáles son estructurales sabiendo ustedes cuáles son las que no tienen visos de recuperación a no ser que con esta ley de renta básica se empiecen a trabajar a través de esos proyectos individualizados de inserción cosa que no hacían las AISES como ustedes también han reconocido teniendo en cuenta además esa nueva ley de servicios sociales que desde el gobierno de Extremadura ya también se está trabajando en ello y doña Carmen permítame que sí le diga el reglamento que se está desarrollando por parte de la señora Tortonda por favor finalice su intervención está contando con las aportaciones de los servicios sociales de base y de los trabajadores de los servicios sociales de base que deben aportar mucho de la misma manera que han hecho con esta ley en el reglamento pormenorizado que llevará a efecto la ley nada más y muchas gracias gracias señora presidenta gracias señora diputada a continuación para cerrar el debate y finalizar la comparecencia tiene la palabra nuevamente doña Carmen Núñez como representante del colegio oficial de trabajadoras sociales muchas gracias voy a hacer un barrido rápido en principio yo estoy absolutamente de acuerdo con que todo lo que dejemos al desarrollo reglamentario significa no afianzar una ley que es una una oportunidad de futuro y que puede darle la vuelta como un calcetín en un momento dado a que esto se parezca más a unas aices renovadas que a una ley de renta básica con lo cual al reglamento lo menos posible más detalle en la ley y menos dejar a la reglamentación que luego además tiene la oportunidad o la parte negativa de cambiarse cada cierto tiempo cuando el que está no le interesa o quiere darle otra filosofía otro alma a esta ley cuando hablaba del apoyo que van a significar los servicios sociales de base no, apoyo no son indispensables son quienes van a detectar la demanda quienes les van a dar cribados a los servicios centrales quien tiene derecho y no a la prestación económica y quienes van a intervenir con el ciudadano directamente todos los días buscando los recursos en su propio entorno claro que seguimos confundiendo el sentido hablamos de planes de inserción laboral cuando de lo que deberíamos de estar hablando es de planes de inclusión de planes de inclusión bajo criterios de inclusión exclusión con otros factores de riesgo y la inserción económico-laboral es importantísima en el proceso de desarrollo y de socialización de un individuo pero son tan importantes los procesos de capacitación del individuo para desarrollarse en la comunidad y eso implica otras muchas habilidades y cualidades que no son solo la inserción laboral ese es el resultado y al que todos evidentemente pretendemos llegar evidentemente el apoyo que tenemos en los servicios sociales como decía la señora Gil Rosiña se tambalea estamos en la cuerda floja mientras dependamos de un plan de subvenciones y tengamos a dos ayuntamientos este año que se caen y que no van a tener servicios sociales de base esa pieza indispensable no en el desarrollo de esta ley sino en la atención al ciudadano en cualquier tipo de necesidad nos cojea y nos cojea en los más básicos por lo tanto en cuanto también a la intervención del tercer sector a mi no se me ha ocurrido pensar en voluntariado se me ha ocurrido pensar en que en el desarrollo reglamentario íbamos a hablar de programas de capacitación y de programas de capacitación que llevar el tercer sector o la empresa o quien fuera pero no voluntariado estamos hablando de capacitar al ciudadano para una vida independiente eso es una renta básica no hacer voluntariado ni mano de obra barata de eso estábamos hablando nosotros no hemos tenido conversaciones con la dirección general ni con la consejería en el desarrollo de este reglamento no dudo que otros compañeros de los servicios sociales que de luego se les habrá llamado personalmente porque nosotros no tenemos noticias estén participando en ella pero es que este colegio representa a todos los profesionales de los servicios sociales y en los servicios sociales especializados hay quien va a valorar esa demanda en los servicios territoriales y en los servicios sociales especializados hay quien como trabajador social va a llevar esos programas de inserción en el tercer sector y creo que todos tienen que estar implicados porque sigo reconociendo por supuesto faltaría más el papel fundamental de la base pero los que trabajamos en la especializada en mi caso en la protección de menores creo que tenemos mucho que decir porque a los menores también hay que protegerlos y también hay que darles un sistema de vida adecuado y van a depender de esta renta básica con sus familias nuestro papel no residual en la ley a lo mejor no era el espíritu pero se nos aboca a un artículo de cuatro líneas no era la intención discúlpenme es lo que se ha traslucido o es la interpretación que desde los colegios le hemos dado al leer el borrador de esta ley siento si nos hemos equivocado de verdad no nos vemos excesivamente representados en una ley que nos va a tocar de lleno el 90% quitando los trámites administrativos se ha hecho referencia repetidamente al concepto solidaridad vamos a superar ciertos términos por favor estamos hablando de garantía de derechos y en el discurso de la señora Tortonda se ha mencionado muchísimas veces el concepto de solidaridad incluso intentando discernir cuál es la diferencia entre una renta mínima y una renta básica no hablamos de capacitación no hablamos de capacitación del individuo y seguimos hablando de solidaridad la renta básica es un derecho y es un derecho subjetivo y si eso no es así por favor llamémoslo renta mínima que ya sabemos que todo el mundo hace trampa y que en este borrador cabe la posibilidad de hacernos trampa que les he puesto los casos pero si no vamos a concebir esto como un derecho subjetivo que capacita a la persona de una manera integral por favor llamémoslo renta mínima de inserción esto no es una renta básica sobre todo en aquellos casos que usted dice que no hay capacidad de mejora o de recuperación yo tengo mucha fe en la gente y tengo mucha fe en que cuando a la gente se la atiende y se la atiende de manera directa en algún momento salta el chip y a lo mejor nosotros los profesionales de la atención directa no hemos sido capaces de contactar con el ciudadano en un momento dado pero puede llegar otro que lo consiga abocar al fracaso a nadie por eso creo que esto debe de ser el reconocimiento de un derecho y de un derecho fundamental y nada más muchísimas gracias por vuestra atención muchísimas gracias doña Carmen Núñez por esa exposición detallada que nos ha hecho sobre sus opiniones sobre el proyecto de ley de renta básica de Extremadura una vez sustanciada su comparecencia si así lo desea puede abandonar la sala señorías una vez agotado el orden del día se levanta la sesión ruego a los a los portavoces de los tres grupos parlamentarios acerquen un momento a la mesa que se levanta la sesión de la sesión que se levanta la sesión